El club desde ahora mismo ha decidido iniciar todas las acciones legales que le competan en su defensa y el consejo ha cursado las órdenes oportunas para que con carácter inmediato se requiera a don Jesús Mora Nieto, Jesuli, para que se afirme o rectifique en las declaraciones que figuran en los distintos medios de comunicación. Son las palabras que pronuncia Miguel Concepción hace apenas media hora. A las dos en punto de la tarde comenzaba esa rueda de prensa. Esta misma mañana la plantilla que dirige José Luis Oltra se entrenaba en el complejo federativo Juan Padrón en medio, como se podrán imaginar, de un ambiente totalmente enrarecido, no solo por la derrota, la dolorosa derrota de ayer en el Heliodoro por 1-2 ante el Zaragoza, sino que los jugadores se enteraban justamente en ese entrenamiento de las duras acusaciones de su excompañero Jesús Lys. Se entrenaban, por tanto, tratando de no revelar preocupación en alguno de los rostros, aunque era más que evidente esa tensión. Se produjeron los ejercicios habituales de recuperación después de un partido y después comparecían en rueda de prensa jugadores como Juanma, que negaba lo supuestamente sucedido y aludía al propio Jesuli como el único capaz de arrojar alguna luz sobre esta situación. Pero yo creo que, no sé, es que yo quiero preguntarle a él, la verdad es que no te puedo decir mucho más, yo me vuelvo a reiterar y soy pesado en este aspecto, aquí la gente no sabe nada de ese tema, no ha recibido nada, ni por ganar, ni por perder. Lo que pudo decir Jesuli, cómo lo pudo decir, en qué ambiente, en qué contexto, no sé, habrá que preguntarle a él o, no sé, a lo mejor, yo digo, a una encerrona, a una encerrona, no sé, la verdad es que... Pues ya lo han escuchado, Juanma aludía a Jesuli, exjugador del club deportivo Tenerife, cuyas declaraciones aparecían esta mañana en las portadas del Mundo y el diario Marca. En ellas acusaba directamente a sus compañeros por haber cobrado supuestamente por dejarse perder el pasado 15 de junio ante un Málaga que necesitaba la victoria para lograr el ascenso a primera, a la vez que reconocía haber participado en el supuesto tongo. Las reacciones no se han hecho esperar, el entrenador del club deportivo Tenerife, José Luis Oltra, ha sido muy claro. Tengo la conciencia muy tranquila, pongo la mano al juego por los futbolistas, el que quiera que vea el partido, la Real no ganó los tres últimos partidos.